Hoy en Mía Voces Activas nos acompaña Aulina Ismare Opua, ella es cacique nacional del pueblo Wonan. Bienvenida a la estrella de Panamá. Muchas gracias estimada por este espacio. Vamos a hablar un poquito sobre su historia de vida y cómo llegó a ser cacique de un pueblo originario. Entiendo que desde pequeña usted soñó con ser cacique. Me gustaría saber qué la inspiró para tomar esa decisión, para decir de chiquita que bueno yo cuando sea grande quiero ser cacique de mi pueblo. Bien, lo que me inspiró en mi infancia más que nada fue porque yo veía a mis padres y también a las personas de la comunidad reunirse. Yo veía antes las reuniones eran de noche, ¿por qué razón de noche? Porque en el día ellos iban a trabajar y entonces cuando se reunían eran de noche y entonces ahí empecé a escuchar ya con uso de razón y yo me preguntaba ¿qué hablan tanto? Y el otro respondió, entonces eso me causó curiosidad pero hoy entiendo que estaban intercambiando ideas para poder como llevar a cabo la lucha. Entonces cuando tenía 14 años, bueno de los 11-12 años he estado participando en las reuniones como oyente. De los 14 años ya me involucré en lo que era la participación de algunos proyectos comunitarios en realidad. Fui secretaria en esos momentos de una asociación siendo todavía una adolescente pero ya me gustaba esto, así que eso me inspiró, dije voy a seguir estudiando en realidad para poder el día de mañana uno superarme como mujer, como indígena y el otro para poder apoyar a mi pueblo en todo esto lo que hoy en día todavía seguimos luchando. Me contaba fuera de cámara que siempre tuvo como esa vocación de querer ayudar y estaba pensando estudiar o educación o derecho o algo que tuviera que ver con ayudar a la comunidad. Cuéntenos qué estudió y cómo logró entrar a esa universidad ¿dónde estudió? Bien, cuando era pequeña me gustaba y jugaba con mis compañeritas en casa, tres cosas, siempre lo tengo presente, ser educadora, maestra, porque hay uno lo que ve el perfil de un docente, entonces me gustaba eso enseñar, yo veía a los docentes tenían ese conocimiento muy, que sabían mucho y dije me gusta esto, porque así lo puede explicar a mis compañeritos y compañeras de las comunidades, porque en ese momento yo lo veía, la comunidad era la única, no veía otras comunidades. Lo otro era la parte de ser médico, ya, de cómo curar al que estaba enfermo y lo otro también es la parte de defender a la otra persona, eso me ayudó a como a pensar, dije quiero ser abogada, un día me senté y pregunté a una persona ya un poco que conocía esto, qué se necesitaba para ser abogada o qué era eso, entonces bueno todo esto me explicaron y entonces ya empecé, pero en resumen que lo que hasta el momento he cumplido es ser docente, me gusta. Estudió en la Universidad de Chile, consiguió una beca para estudiar allá, ¿cómo hizo para lograr esa beca? Por medio de las notas y también conocimos unas personas que estaban dirigiendo sobre esas becas, entonces donde yo vivía o donde conocía personas me apoyaron en eso y que también se los debo por ese apoyo. Desde los 11 años salí de la casa porque en su momento no tenían la premedia, la básica, en la casa, o sea tenía que salir y vivir con una familia que no era mía, entonces para mí fue a los 11 años, a mí me costó muchísimo, yo lloraba en las noches porque estaba en una casa extraña con una familia extraña y también no eran indígenas, entonces ese intercambio también de cultura, de costumbre tan distinta para mí me costó muchísimo. ¿A qué se dedicaba antes de convertirse en cacica? ¿Qué trabajaba? ¿Qué hacía? Trabajé con el gobierno en el Ministerio de Economía y Finanza, la parte del Centro de Orientación Infantil en su momento, trabajaba como apoyo en lo que es lenguas y comunicación con los niños, así que también tuve interacciones con los pequeñitos. Después me dediqué a lo que es la consultoría, de levantar proyectos, ejecutar proyectos de manera ya internacional y antes de ser cacique también como ya me dediqué a la consultoría, también actualmente, también todavía en septiembre termina el contrato que es la consultoría de la ley 17 que es de la medicina tradicional, eso es también para el pueblo indígena. Los proyectos que he trabajado es para pueblos indígenas. ¿Su decisión de convertirse en cacique en algún momento tuvo el rechazo de los líderes? En efecto sí, porque teniendo en cuenta la figura que siempre lo ven es hombre y ese hombre tiene que ser ya un señor mayor que tiene que estar adelante y sentado porque eso es lo que se había venido viendo. Entonces cuando una mujer aspira a este cargo y lo otro también es que cuando ven no es una señora ya de 40, 50 años sino más bien de 36 años todavía en otras palabras una chiquilla que no sabe nada. Eso pasó y entonces recibí ciertas partes críticas negativas pero también recibí partes positivas donde eso me ha ayudado muchísimo y que el pilar fundamental del apoyo fue mi familia y ha sido mi familia. Puede ser amistades también. Me dijeron, usted tiene la capacidad para poder estar allá arriba y poder dirigir a la nación Bounan con todo tu conocimiento, aunque usted por edad puedan decir muchas cosas pero tienes el conocimiento, basto para poder trabajar con el pueblo. Tuve la oportunidad el día de su toma de posesión de estar presente, estando entre el público escuchaba a las mujeres sentirse orgullosas de tener una voz hacían comentarios como que por fin tenemos una voz, una representante como mujer, como que va a sacar la cara por ellas. ¿Qué representa esto para usted? O sea, ¿cuál cree que es su misión principal como mujer indígena? Bien, en este caso, sí. Las mujeres se sienten muy felices en su representación. Estoy aquí, adelante, como mujer Bounan porque como hemos visto, hay una figura patriarcal que es hombre. Sus suplentes, su presidente han sido hombres hasta en las comunidades habían sido hombres y mayores, no jóvenes también. Entonces, aquí vemos la parte mujer, joven, con conocimiento. O sea, todo es una, es una, ese paradigma, o sea, romper ese esquema. O sea, es como que, wow, tenemos, tenemos, representando a la juventud mujeres, a los jóvenes también y también representando a la misma vez a la mujer. ¿Ya? Y otras mujeres también se sienten representadas en este caso. ¿Ya? Porque vemos en otros pueblos indígenas también, nuestros hermanos, también está la parte esa que tiene que ser un hombre. ¿Ya? Que la mujer no tiene esa capacidad o esa fortaleza de poder esto. Pero no es así. Entonces, romper esto es como, wow, nosotras también podemos. ¿Cuáles han sido como que los objetivos que se ha planteado durante la gestión? El objetivo más que nada en esta administración es la seguridad territorial, que es el número uno. ¿Por qué la seguridad territorial? Muchos que desconocen de la realidad dicen, pero ¿para qué piden más tierra? ¿Ya? ¿Por qué esos indígenas quieren más tierra? Pero no lo ven más allá de la ventana, solamente lo están viendo aquí. O sea, la visión es muy corta. Pero nosotros como pueblos indígenas, sin no menospreciar o desvalorizar el pensamiento occidental, pero vemos más allá. El mañana, el futuro también. El por qué esto. El día de mañana conservo esto. Yo tengo un beneficio a base a esto. ¿Ya? Tengo un alimento seguro en mi mesa, en mi casa, en mi fogón, en mi olla. ¿Ya? ¿Ya? Tengo un medicamento seguro para aliviarme de algún dolor, entre otras cosas. ¿Ya? Tengo agua saludable para la vida. ¿Ya? Todo esto. Tengo un alimento. Tengo que cuidar esto. Tengo un alimento. ¿Cómo visualiza el futuro de su pueblo? Aún más fortalecido, aún más decididos en las tomas de decisiones, capacitados, desarrollados también. Cuando hablamos de desarrollo, muchas veces piensan, ese edificio, ese piso de no sé cuánto, eso no es un desarrollo. Más bien, es parte del complemento del diario vivir, de la comodidad. Cuando hablamos, podemos decir, como pueblos indígenas, tenemos esa filosofía, el desarrollo es ese cuidar, ese rescate. Eso nos ayuda. Siempre y cuando no perdamos la cosmovisión de nuestros ancestros con la visión occidental. A la par, podemos tenerlo bien. Eso es el desarrollo para nosotros. Muchas gracias por regalarnos esta conversación. Estuvo con nosotros la Cacica Nacional del Pueblo Hunan, Aulina Ismare Opua.